De manera sencilla vas a aprender a hacer laminado de cejas. Hicimos una recopilación de videos para que aprendas cómo usar el kit de laminado de cejas marca DQ. Si tienes dudas o inquietudes, escríbenos al WhatsApp con el link que te vamos a dejar en la caja de descripción. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. Además, no seas mala gente y comparte este video con tres colegas o amigas para que dejen de estar viendo TikTok y aprendan un poquito hoy. Vamos a usar estos materiales. El kit de laminado marca DQ, plástico activador o vinipel, Botox marca DQ y si deseas, el SOAP Browse marca DQ también. Puedes usar microbrush o el pincel que trae el kit para aplicar cada uno de los pasos en el procedimiento. Primero que todo, debemos limpiar muy bien la zona de las cejas, preferiblemente con el shampoo marca DQ, porque si llega a caer en los ojos, no le va a arder a tu clienta. Luego de limpiar la zona de las cejas con el shampoo, lavamos con agua y limpiamos con un pañito húmedo. Si no cuentas con el shampoo, puedes hacerlo solamente con el pañito húmedo o un algodón humedecido con agua. Aplicamos el paso Nubra 1 con un microbrush o con el pincel que trae el kit. Es el reestructurante que prepara los pelitos de las cejas para el procedimiento. Ya aplicado el producto, mientras pasan los 5 minutos, peinas los pelitos de las cejas con el cepillo que trae el kit en la dirección que deseas que cueden. Después de 5 minutos, procedemos a retirar el paso Nubra 1 con un pañito húmedo, siempre dando la dirección deseada de los pelitos de las cejas. Aplicamos el paso Nubra 2 con un microbrush o con el pincel que trae el kit y peinamos cada ceja durante 2 minutos con el cepillo que trae el kit o con el cepillo de laminado. Este paso es el más importante porque es el que le va a dar el quiebre a la ceja en la dirección deseada. Y luego cubrimos con el plástico activador o vinipel transparente y dejamos actuar 10 minutos si los pelitos son delgados o 15 minutos si los pelitos de las cejas son gruesos y rebeldes. Debes estar atenta a que los pelitos queden en la dirección que deseas. Pasado el tiempo, debemos retirar el paso Nubra 2. Lo hacemos con un pañito húmedo peinando siempre los pelitos en la dirección que deseamos que queden. Luego aplicamos el paso Nubra 3, igualmente con un microbrush o con el pincel. Una vez aplicado el producto, peinamos los pelitos en la dirección que deseas que queden y cubrimos nuevamente con el plástico activador. Dejamos actuar entre 10 y 15 minutos. Pasado el tiempo, debemos retirar el paso Nubra 3. Lo hacemos con un pañito húmedo peinando siempre los pelitos en la dirección que deseamos que queden. Debes limpiar muy bien este paso. Para que no quede residuos de producto y dañes el resultado visual de tu técnica de laminado, esto se verá cuando se sequen por completo las cejas, por el proceso que han tenido. Después de realizar el laminado, procedemos a realizar el diseño y la depilación de las cejas. Puedes depilar con la técnica que tu clienta te pida o la que mejor realices, bien sea con hilo, con cera o cuchilla. Se recomienda primero hacer laminado de cejas y luego depilar. Debido a que, al depilar, se pueden abrir los poros de la piel y al aplicar encima de la piel los productos del kit de laminado, le pueda causar a la clienta ardor. Para tener un mejor resultado visual de tu laminado de cejas y que tu clienta salga más satisfecha, debes sombrear preferiblemente con el pigmento de la marca DQ. De esta manera tu clienta va a salir con las cejas maquilladas y viéndose más linda. Todo porque tomó el servicio contigo. Debes cuidar tu prestigio como profesional en belleza. Como los pelitos de las cejas, sufrieron un proceso químico. Es mejor nutrir y sellar el procedimiento con el Botox de la marca DQ. Esto ayudará a cerrar el folículo, nutrir la ceja y dar un resultado brillante por los componentes que tiene del Botox. Dejamos actuar el Botox durante 5 minutos y luego retiramos el producto con un pañito húmedo, siempre peinando los pelitos de las cejas en la dirección que deseamos que queden. Como una opción para finalizar el proceso, podemos usar el SOAP Browse de la marca DQ. Con el ánimo de darle un poco más de firmeza a tu resultado y este producto lo debes tener disponible en tu estudio con el fin de obsequiárselo o vendérselo a tus clientas para que se retoquen el laminado en su casa y de esta manera tener ese lindo resultado durante un mayor lapso de tiempo. En tus manos está que tu clienta salga con un lindo resultado reflejado en una linda sonrisa. Recopilamos muchos de los tips que tenemos en nuestro canal con el fin de obtener este video y que mejores tus resultados al hacer laminado de cejas. Apoya a tres amigas o colegas compartiéndoles este video. Es gratis compartir. No seas mala gente.